De nuevo estoy donde empecé, con esta ausencia del pasado, me haré quijote en la ciudad, montada en mis tacones olvidados. Creerás, al verme hablar así, que nunca a ti yo me he entregado, estás en un error mi amor, no quiero que descubras que he llorado, porque para vivir es importante abrir de par en par. Y a cada instante, el corazón, aunque te duela, no hay mal, que por bien no venga dolor, que cien años dure, tendré que probar mis fuerzas en la ruleta del amor. No hay mal, que por bien no venga dolor, que cien años dure, aquí se gana o se pierde. En la ruleta del amor, ya no tengo miedo. En la ruleta del amor, ya no tengo miedo. En la ruleta del amor, ya no tengo miedo.